Elecciones 2018 Cobertura Especial Miquel Arreola, aspirante del PRI a la Jefatura de la Ciudad de México, se reunió con comerciantes de la Federación de Mercados y Concentraciones Populares de Anáhuac, con quien se comprometió a la renovación de los 329 mercados de la capital, así como otorgarle seguridad social. Por la tarde acudió a un evento con dirigentes y comerciantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el PRI capitalino. La candidata independiente Lorena Osornio acudió a un programa televisivo donde enfatizó que urge la reconstrucción de la ciudad luego del sismo del 19 de septiembre. Claudia Sheinbaum, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, fue invitada a una reunión de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, donde consideró fundamental la participación de los empresarios para el crecimiento del país. Asimismo, por la tarde estuvo presente con vecinos de la Delegación Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, a quienes prometió trabajar por los derechos a la educación, cultura, deporte y empleo para las y los jóvenes de la capital. La candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy, recorrió calles de la Delegación Venustiano Carranza donde dijo a los presentes que exigirá la pena máxima para quien ordenó electrocutar a los perros y gatos que se encontraban en el Centro de Control Canino de Tlagua. Marco Rascón, del Partido Humanista, caminó por mercados públicos y cruces viales de la ciudad, en donde invitó a peatones, automovilistas y locatarios a defender la vocación democrática y votar de manera informada. Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza, en conferencia de prensa, presentó su propuesta de los Centros Inteligentes Ciudadanos para crear espacios abiertos a la ciudadanía con servicio de Internet, que promuevan el aprendizaje de habilidades digitales y el desarrollo de negocios. La aspirante de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, la víspera estuvo presente con jóvenes para escucharlos y platicar de los start-up en México y de esa manera reiterarle su promesa de apoyar a ese sector de la población. Notimex